Buenos días, buenas tardes compañeras y compañeros diputadas y diputados, con su permiso diputado como presidente. Como muchos de ustedes que hemos tenido el privilegio de servir a nuestras entidades y espacios locales en diversos ámbitos del servicio público y en particular a través de las campañas que hoy nos tienen en esta máxima tribuna de la nación, he tenido oportunidad de identificar de viva voz de nuestros representados las demandas y propuestas de acciones en el ámbito legislativo. Precisamente hoy me permito presentar una propuesta de solución a una reiterada demanda de nuestra sociedad, que tiene que ver con la educación de nuestra niñez, juventud y para disminuir la deserción escolar, que de acuerdo con la información de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en estudiantes de entre 15 y 19 años, llega a ser de hasta un 50%. Cabe destacar que esta deserción se registra a pesar de los enormes esfuerzos y recursos presupuestales que el Ejecutivo Federal realiza y destina al sistema educativo nacional. Solo por mencionar algunos datos del tercer informe de labores del Ejecutivo Federal en el periodo 2014-2015, la inscripción en su modalidad escolarizada alcanzó 36.1 millones de estudiantes atendidos conjuntamente por el sector público y privado de la educación. En el mismo sentido, se informó que a fin de contribuir a la disminución del abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro, en 2014 se brindó el servicio de alimentación a 12.248 escuelas de tiempo completo, lo que benefició a 1.5 millones de alumnos. De igual forma, se señala que en los últimos tres años del Gobierno de la República ha favorecido a los alumnos de todo el sistema educativo nacional con apoyos técnicos y financieros, diversificados, los cuales han puesto especial atención en aquellos sectores de la población que presentan mayores rezagos y habitan en zonas de alta marginación. Asimismo, durante el periodo 2014-2015, se indica que 3 de cada 10 estudiantes de escuelas públicas del país contaron con una beca para cursar sus estudios, que representa el 30.4%. El esfuerzo implicó otorgar, en total, 7.8 millones de becas a alumnos de educación básica, media superior y superior. El Programa Nacional de Becas permitió ordenar el ejercicio de los recursos destinados a becas dentro del sector educativo con la finalidad de garantizar el acceso, permanencia y egreso de la población estudiantil. Para 2015, el presupuesto asignado a este programa fue de 13.699.1 millones de pesos. Lamentablemente, amigas y amigos, y a pesar de los enormes esfuerzos que se han realizado para cumplir con la obligación del Estado mexicano de suministrar educación de calidad en condiciones de equidad, las propias circunstancias de dispersión de la población y las diversas condiciones que privan en distintas regiones y entidades de la República han imposibilitado la consecución del 100% de este objetivo, registrándose en algunos casos altos niveles de deserción escolar. Uno de los principales factores que contribuyen a la deserción escolar lo constituye la falta de recursos económicos de un amplio sector de estudiantes que se ubican en las zonas rurales y, en algunos casos, también en zonas urbanas. En contraparte, diversos estudios han demostrado que por cada año de escolaridad promedio se incrementa un 9% la expectativa de ingresos de las personas. Por eso vengo a esta tribuna, compañeras y compañeros legisladoras y legisladores, para solicitar su respaldo, para acompañar esta iniciativa que propone la adición de una fracción 8 bis al artículo 33 de la Ley General de Educación para que en la medida de las posibilidades presupuestarias las autoridades educativas implementen un programa nacional de becas para los estudiantes de escasos recursos económicos que cursen la educación básica y media superior en instituciones públicas, cuyo otorgamiento no se sujete solamente a la obtención de altos promedios escolares. Es cuanto, compañero diputado presidente, y espero el apoyo de todas mis compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias. Gracias, diputado Abramo.